Bueno, y hablando de parejas que vamos a ver si están conviviendo en medio metro cuadrado o no, yo creo que no, claramente, por eso, son capaz como una excentricidad, pero no como modo de vida, son la de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, que recordemos que es argentina, ¿viste? Porque siempre hay un argentino. ¿Esa es argentina? Sí, en cualquier cosa que pase en el mundo, no importa de qué temática estemos hablando, siempre va a haber un argentino. Bueno, concretamente yo les había, hermosísima ella, y les había contado esta suerte de dualidad que hay, entre que por un lado se habla de una crisis, les diría prácticamente de las peores que han tenido, o sea, una crisis casi terminal, y por el otro lado se habla de que los abogados ya se habrían puesto de acuerdo para firmar un acuerdo prenuptial, que a nosotros por ahí nos puede parecer como, bueno, medio frío, medio raro, pero primero, esta gente que es multimillonaria están acostumbrados a este tipo de cuestiones, y en otras partes del mundo tampoco no es tan raro firmar un acuerdo prenuptial. Por eso digo como, ¿no? Como toda una locura realmente. Bueno, el tema es así. La realidad es que parece que la convivencia en Arabia no está resultando como muy amena, y además hay algunas actitudes de Georgina que le estarían molestando a Cristiano, como que ella se volvió, pensemos que era una chica como podríamos ser cualquiera de nosotros, digo, o sea, clase media, normal, trabajaba en una tienda de Gucci, lo conoció ahí, digo, es como que era una persona común y corriente, y de pronto adquirió un estatus de vida, obviamente, estando... Como una que conozco. Claro, estando al lado de una figura como la de Cristiano Ronaldo, y se volvió bastante ostentosa, ¿sí? Como de mostrar el lujo, el nivel de vida. Se lo voy a poner con un ejemplo local, como si fuera Wandanara, que vive, ¿viste?, mostrando o ostentando las carteras, que se viste todo de primeras marcas, joyas, qué sé yo, y la verdad que a él mucho no estaría simpatizándole esta situación, pero yo creo que más que nada que es porque quizás cuando hay cosas más de fondo, después cualquier cosa, no sé, ella hace un posteo en las redes sociales mostrando el lujo, y a él le molesta eso, pero quizás le molestan otras cosas de la convivencia. Bueno, pero como les digo una cosa, les digo la otra, y mientras se está hablando de esta crisis, y de esta convivencia por ahí que no está resultando mucho, también el cambio cultural, chicos, hay que tenerlo en cuenta. Él además es muy exigente, y acá, Ceci no me va a dejar mentir, en la Liga Saudita el equipo donde está jugando salió segundo, tampoco es que ganó, entonces, ¿viste?, por ahí el futbolista, y sobre todo de élite, como es él, que debe haber dicho, bueno, esto lo gano caminando, bueno, nada de caminando, ni corriendo, logró alcanzar el primer puesto. Entonces, todo este tipo de cuestiones, bueno, pueden haber traído fricciones en la pareja, y por eso se habla de crisis. Pero, en paralelo, vamos a repasar un poco... ¿El departamento, no? ¿El departamento, que era de las cabañitas? Era de las cabañitas. Bueno, la familia de Cristiano Ronaldo está compuesta por sus cinco hijos, por supuesto, además de Georgina Rodríguez, su mujer, que es Cristiano Junior, que es su primogénito, digamos, el primer hijo que él tuvo, después los mellizos Eva y Mateo, que son fruto de una relación anterior, y después, que lo habían tenido por alquiler de vientre, y después está la pequeña Alana, que recordemos que con Georgina ellos también tuvieron un embarazo de mellizos, y uno de los nenitos falleció. Entonces, bueno, ella es la que quedó, digamos. O sea, bueno, pero eso fue como un momento muy difícil para la pareja bisagra, porque obviamente, bueno, enfrentar la muerte de un hijo y en estas condiciones. Y después nació Bella Esmeralda, que nació el año pasado. O sea, que serían los cinco chicos de Cristiano Ronaldo, de los cuales dos, en realidad, son de la gestión con Georgina, más, bueno, el matrimonio. Ahora les voy a contar estos acuerdos y van a entender por qué Georgina, de alguna manera, ya no tiene que preocuparse. Y estas cuestiones mundanas, como pagar el ABL, las expensas, o que te venga un aumento de los que vives contando Mer en el show del aumento, no te hacen mella. A ver. Bueno, hay una mansión, porque no se puede titular de otra manera, en España, llamada La Finca. Sí. Concretamente en Madrid. Bueno, en este acuerdo pronunciado, ella quedaría con la propiedad. Sí, hasta ahí, bueno, se queda una propiedad, un lugar digno, regio donde vivir. Sí. Obviamente, también, supongo que pensando también en el bienestar de los chicos, en que, digamos, mantengan un ritmo de vida. Si es que finalmente, o sea, entre toda esta locura de la crisis, finalmente se casan y después se terminan separando, ¿no? En este caso, el acuerdo pronunciado aplicaría ahí. Bueno, pero Georgina recibiría una mensualidad. Vitalicia, chicos, es sacarse el loto esto, directamente, de 100.000 euros, que convertido al dólar serían como más o menos 107.000 dólares. Por mes. Por mes. Mira. Vitalicia. No como la de Marc Anthony, que te acordás que si ella volvió a formar pareja, le cortaba el churro. Esto es el caso de separación. En el caso de separación, o sea, que ya Georgina pobre nunca más en la vida, digo, como que ya está, digo, se quedó ubicadita. ¿Y él sería responsable de la mantención de los chicos? Claro, exactamente. No, sí, eso te iba a decir. Más el tema de que se puede llegar a actualizar el número, o sea, eso sería como para ella y como sus gastos y que, bueno, obviamente no tenga que pasar necesidades. Y por otro lado, el tema de que si ellos eventualmente tuvieran más hijos de acá futuro, bueno, se incrementaría el valor, pero en lo que tuviera que ver con la manutención de los chicos. Así que, bueno, en esta situación estamos, por un lado, entre los rumores de crisis que ya vienen, chicos, más o menos desde enero, desde que él se mudó a Medio Oriente, como que la cosa no viene, no viene, no viene, pero en paralelo, así como hay tapas de revistas que, chicos, les digo, una semana sale una tapa y a la semana siguiente sale la otra. Una dice presos por los hijos, o sea, como que siguen juntos solamente porque tienen hijos y en el otro dice los planes de boda y el acuerdo pronuncial y es toda esta información que se filtra. Así que veremos qué es lo que sucede finalmente con la pareja de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez que seguramente seguirán dando que hablar. Ay, espero que llegue a fin de mes lo único de esta chica. Y se puede alquilar una cabañita. Allá, en Chapalmalat. Bueno, Ceci.